Profesor Luis Lovato, ¿cuál es el motivo de la denuncia que están haciendo acá en la comisaría de Monte Carlo? Bueno, Amilcar, resulta que nos juntamos un grupo de padres viendo lo que está sucediendo en el Instituto Michel, que de por sí no queremos empañar ni tapar lo que es o fue el Michel durante todo este tiempo, sino que vemos que por culpa de una persona se está empañando a esta institución. ¿Las denuncias que están haciendo, cuáles son los causales? ¿Cuáles son los argumentos que se ponen en la denuncia? Sí, los abusos, las acusaciones, la falta de respeto, la injuria que se está haciendo a nuestros hijos. En el caso de la monja Bernadette y de Valeria, la persona que enseña en la escuela y que dan religión, las dos, ojo, viniendo de una religiosa, peor la cosa, ¿no es cierto? Porque no podemos dejar que una religiosa le diga a nuestras alumnas, a nuestras hijas, perdón, alumnas de la escuela, que porque llevan el pelo suelto a la escuela son zorras, ¿no es cierto? Eso es ya algo muy grave. El reglamento no, yo no vi en el reglamento donde decía que tenemos que sí o sí mandar a nuestra hija con el pelo atado. Es lógico, ¿no? Pero no porque una chica va con el pelo suelto significa que es eso, ¿no? Y bueno, preguntas graves con respuestas que son muy personales, ¿no es cierto?, de los chicos y que yo creo que a una religiosa no le interesa saber ese tipo de temas que no lo voy a repetir, pero bueno. Está bien. Profesor, ¿por qué toman la decisión de hacer la denuncia un domingo a la noche, por ejemplo? Y bueno, resulta que vimos la posibilidad de poder reunirnos y charlar. Nos estuvimos comunicando durante todo el día de ayer, de hoy, y bueno, hay mucha comunicación y pedido de otros padres que estaban pidiendo que, bueno, ¿cuándo vamos a hacer?, ¿cuándo vamos a hacer?, porque lo de la cámara ya está. Lo de la cámara, bueno, faltará que se expidan y decir, bueno, no se colocan más definitivamente las cámaras. Se expidieron ya que no se van a colocar más las cámaras. No, 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 faltaría eso, ¿no es cierto?, por ahora se sacó momentáneamente, como nos dijo aquella vez la hermana Ana María, pero creemos que, queremos y creemos que no se van a volver a colocar. ¿Ustedes tienen conocimiento de que vinieron superioras de la congregación a Monte Carlo? Hemos pedido por nota, ya la semana pasada, reunión con las hermanas, y bueno, hasta ahora no hubo respuestas. Esperamos que... ¿Se encuentran en Monte Carlo las superioras? Están en el Instituto Mitchell, viven ahí, y bueno, queremos la respuesta de que mañana o pasado poder solucionar este inconveniente. Ya no queremos solamente tocar el tema cámaras. Acá es el tema que la hermana Bernadette y, por ejemplo, Valeria, no pueden seguir dando clase en la institución, y menos seguir viviendo en la institución y estar en contacto con nuestros alumnos, después de todos los hechos que nos han contado, las cosas que nos han contado, y que son graves, son graves. Ahora estamos haciendo la denuncia y bueno, la justicia va a ser la que va a ver cómo sigue esto.